Crisis en Texas. Una tras otra pareciera una cadena de emergencias. Cuando millones de residentes de Texas están recuperando el servicio eléctrico, ahora deben enfrentar la falta de agua potable y la escasez de alimentos básicos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Yo soy Ilia Calderón, bienvenidos a Aquí y Ahora. Lo que muchos se preguntan es si el resto del país está preparado para evitar los estragos de una crisis similar. Carolina Rosario está en Dallas, donde habló con varias familias damnificadas. ¿Qué tal Carolina? Te saludo. ¿Qué te dijeron estas familias? Así es, Ilia, Teresa, muy buenas noches a todos. Aquí en Dallas las temperaturas continúan frías, pero están mejorando. Sin embargo, los problemas no terminan. Es que ante la emergencia se están abriendo nuevos refugios, pero tampoco todos pueden acudir a ellos, como es el caso de algunas familias con las que tuve la oportunidad de conversar, que han vivido los últimos días con incertidumbre y miedo. Todo se cayó. Lo que había sido el hogar de la familia de Dulce Bobadilla por los últimos siete años, hoy luce como campo de batalla. Pues es el pasillo que da hacia el cuarto de mi mamá. Esto era una fuente. Y todo el techo, si pueden ver, todo se cayó. Y está mojado. Todo aquí era una alberca. Todo está empapado. El techo, la cocina, los baños, las habitaciones. Las pertenencias arruinadas tras la ruptura de las tuberías de agua que se congelaron por la ola de frío. Cuando llegué a la casa, pues todo estaba inundado, el piso inundado, cayéndose el agua como si fuera una fuente de arriba. Mi papá estaba en sandalias tratando de sacar el agua. Para mí fue difícil verlo porque él también tiene una condición, tiene diabetes. El agua está velada. Ella está divorciada. Vive con sus dos hijas, su padre Alfredo y su madre Ana Luisa, quien padece un cáncer terminal en el hígado. Para esta familia, la inundación, la falta de energía eléctrica y las temperaturas bajo cero eran una combinación que llamaba a la tragedia. ¿Qué te decía tu mamá? Que no me preocupara, que estaba bien. Ella estaba tratando de darme ánimos. Que estaba caliente porque yo le pregunté a mamá, ¿tienes frío? El frío golpeaba de la misma forma a millones de residentes del estado que también se habían quedado sin servicio eléctrico. ¿Cuántos días llevan ya sin energía eléctrica? Desde el lunes a mediodía que se fue la luz, hasta el momento no se ha restablecido. Y pues sí la hemos visto difícil. No tenemos calefacción, no podemos calentar agua, no se puede bañar uno. En el otro extremo de Dallas vive José Barrios, quien trabaja como cocinero. Él cuenta que, desesperado, intentaba proveerle calor a su esposa y a su hija adolescente. El lunes a la noche estuvimos marcando como a las 3, 4 de la mañana, como 3 bajo cero, en mi teléfono. Y pues esa noche ahora sí que el frío estuvo sumamente muy, muy pesado para nosotros. Porque a pesar de que teníamos varias cobijas, no se calentaba con nada. Sientes dolor de los huesos, sientes que estás congelando, sientes que con nada te caliendas. El clima extremo tomó por sorpresa tanto a residentes como al sistema de infraestructura que produce energía eléctrica en el estado de Texas, que colapsó ante la alta demanda. Esto cuando generadores y turbinas se congelaron. Esto llevó a programar varios apagones que dejaron a millones de residentes en Texas, sin los recursos para calentarse. Ante la frustración, Barrios le echó mano a la inventiva y construyó una fogata con tablas de su propia casa. Hacemos lumbre acá para calentar agua, por lo menos para lavarse las manos, lavarse las bocas, porque el agua que sale a la llave está helada, está sumamente helada. O sea, lo pones en la boca y es bien desde que se te congela. Una idea que tiene sus riesgos. Porque un descuido, cualquier cosa, pues nada más se puede caer alguna olla, algo así, sobre la persona que está hirviendo el agua, lo que sea, se puede quemar. Incluso hasta podemos quemar la casa. En una situación de peligro también estaba Dulce y su familia, al no poder mover a su madre de la casa inundada. Marqué al 911 y ninguna ambulancia ni los bomberos pudieron venir para ayudar a mi mamá. En medio del frío, acudieron a medidas extremas. Era un debate entre arriesgar la vida o perderla congelada. Tuvimos que poner velas alrededor de la cama de mi mamá para poderla calentar, porque no está la calefacción, no teníamos la luz. ¿El peligro de un incendio? Estaba el oxígeno. El oxígeno es peligroso. De hecho, una de las personas que nos vino a instalar el oxígeno para la condición de mi mamá nos dijo que no podemos tener el oxígeno cerca de una vela porque puede explotar. ¿Y por qué lo hicieron? Pues que no teníamos opción para calentar a mi mamá. Finalmente, lograron evacuar a la madre enferma en medio de la tormenta. Yo, junto con mi familia, tuvimos que hacernos cargo de resolver poder sacar a mi madre de esta situación y a mi papá, porque nos quedamos sin casa. Hoy la madre se encuentra alojada en un hotel, aunque no por mucho tiempo, porque los recursos de la familia son limitados. Hace más de una semana que Dulce no ha podido trabajar. Mi hija trabaja en un lugar donde hacen jugos y todo esto. Y ella y yo somos la que aportamos más a la casa, al pagar el mantenimiento de aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa es la gran pregunta que, no sé, algunas amistades me han ofrecido su casa, para mi mamá y para mí, pero digo, obviamente esto va a tardar en arreglarse. Los gastos que se han venido por la situación de la pandemia han aminorado mis ahorros también. Barrios cuenta que, ante la emergencia, también ha agotado sus ahorros. No podemos trabajar porque no hay electricidad o no podemos transportarnos de aquí a allá, por el tiempo, por el camino. ¿Qué es lo que más le preocupa? Pues me preocupo, sobre todo la salud de mi hija, porque mi hija no tiene, digamos, prestaciones del gobierno. Si se enferma, nosotros tenemos que cubrir los gastos, nos toca pagar. Ena, la hija de José y Ofelia, es una joven de 17 años, tímida, que con resignación la ha hecho frente a la tragedia. Ella nunca se quejaba del frío, pero, o sea, uno se daba cuenta que ella estaba, o sea, se destapaba y estaba congelada. Cada rato su mamá se levantaba para cubrirla y taparla de pie a cabeza porque, o sea, ella se destapaba. Y al tocar el cabello parece que estaba agarrando hielo. La carga es física y emocional para todos los afectados. Realmente ha sido una situación muy fuerte. Quizás por fuera estoy muy tranquila, pero por dentro ha sido una situación bastante fuerte para mí y para mi familia. Pues ha sido muchas emociones encontradas para mí, que quisiera hacérmela fuerte, pero a veces es difícil estar tranquila. Barrios espera no seguir sumando más días de oscuridad y que la empresa eléctrica se asome por su vecindario a devolverles la luz. No nos avisan, no tenemos información de nada, pero aparte de eso, pues estamos incomunicados. La familia Bobadilla tiene fe en encontrar un nuevo hogar y mantiene la esperanza de que la situación laboral mejore. Mientras Dulce cuida de la salud de su padre e intenta que su madre pase sus últimos días en paz. ¿Qué haces para mantenerte luchando? Me levanto en las mañanas y realmente veo la luz del sol y sé a qué Dios no nos deja. Carolina, estos son ejemplos de la terrible situación que están viviendo los tejanos. Ahora, esta semana supimos que muchas actividades tuvieron que ser suspendidas, por supuesto, por la situación de las nevadas. Entre esas actividades suspendidas, los programas de vacunación. ¿Te han dicho las autoridades cuándo van a retomar el programa de vacunación contra el coronavirus? Así es, Ilia, como bien dices, y pues las autoridades hablan de un atraso en el transporte de vacunación de al menos una semana. Ahora, Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, confirmó que se había retrasado el envío de unas 6 millones de vacunas a nivel nacional, esto por la tormenta invernal. Ahora, se trata de apretar el acelerador y recuperar el tiempo perdido, ya que el clima está mejorando y se espera que la próxima semana ya unas 600 mil dosis comiencen a llegar a Texas. Tendrán, por supuesto, prioridad aquellos que ya tenían citas ya bautadas para recibir lo que es la segunda dosis de la vacuna. Y pues recordemos que, por supuesto, eso es un problema que era de transporte y también era de congelación, porque lugares sin energía eléctrica no podían guardar las vacunas que estaban en la zona Teresa. Muchísimas gracias, Carolina Rosario, en vivo desde Dallas, una tragedia que están viviendo estas familias. Ya volvemos con más de esta edición especial de Aquí y Ahora, No le Cambie.